Vamos ahora con nuestro siguiente emprendedor en esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y por acá está con nosotros ya Sebastián Henao, que es el gerente de GlobalTel Grupo, que es una empresa que apoya el crecimiento y desarrollo de las compañías a partir de sus temas de selección, potenciando la competitividad empresarial y generando un vínculo confiable entre las partes a partir de tres pilares, prevenir, conectar e integrar. Bienvenido a nuestra maratón de emprendimiento. Buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes Liliana, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, Sebastián es muy importante decir, uno cuando emprende tiene sueños, pero bueno, luego cuando ya esa idea la saca a la realidad, pues se encuentra con que puede haber cosas distintas. Vamos a hablar de eso, ¿cómo fue ese proceso de pasar de los sueños a la realidad? Perfecto, cuando nosotros iniciamos, luego en el fallecimiento de mi padre, tenía muchos sueños y muchas ganas de hacer muchas cosas, pero nos dimos cuenta que solo era muy difícil poder llegar hasta ese lugar, entonces nos empezamos a encontrar con unas personas con excelentes capacidades, tanto técnicas como humanas, que nos dieron la mano y nos ayudaron a llevar esos sueños hacia una realidad que hoy estamos empezando a transformar. Bueno, usted habla muy y le da mucha importancia al tema de tener un equipo directivo que esté sincronizado, que tenga muy claros los objetivos y que haga una muy buena planeación. Claro, principalmente el equipo directivo es clave porque desde ahí se va abordando todo el desarrollo de la compañía, pero también el equipo operativo, el equipo humano que nos apoya en todo el desarrollo de los procesos, nuestros analistas de gestión, nuestros investigadores, son parte crucial del éxito de Global Tech. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con su papá, que usted lo mencionó al principio y qué tiene que ver eso con la historia de emprendimiento? Claro, digamos que nosotros llegamos acá sin querer queriendo, por decirlo así, debido a que mi padre fue quien fundó la compañía en el 2002, él estuvo durante 8 años con la empresa, luego él fallece y mi mamá y yo iniciamos ese proceso, en un principio tuvimos muchas dificultades, en gran parte por el desconocimiento del mercado y de la gestión empresarial, pero luego empezamos a ver una cantidad de oportunidades que había principalmente en esta ciudad debido a un ecosistema que se estaba formando. Empezamos a buscarlos y empezamos a ver que teníamos un camino de mucha prosperidad y de muchas emociones, porque hay partes que también son difíciles, pero una de las claves del emprendimiento es disfrutar de esas dificultades. Usted dice que es muy importante que a la hora de emprender uno tenga un objetivo claro, ¿eso por qué? Claro, porque cuando tenemos un objetivo claro vamos a encontrar todas las herramientas que nos van a ayudar a llegar hasta ese punto. Cuando no tenemos un objetivo, digamos que podemos tomar el camino más sencillo o el que primero se aparezca y generalmente ahí cometemos errores. Yo creo que muchos emprendedores hemos hecho eso y de eso tenemos que aprender. Bueno Sebastián, por acá tengo a Liliana Gallego, la directora de Crédame, 5 horas de empresa, es una entidad con 20 años en el tema del emprendimiento y ella le va a formular algunas preguntas, pero además está conectada y con nuestros televidentes que nos piden por el chat. Liliana. Bueno Sebastián, bienvenido, muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros y con todo Iberoamérica que está conectado en este momento. Sebastián, quisiera saber cómo haces para comercializar tu producto, qué estrategias utilizas, porque es un producto que en realidad es un servicio. Claro, principalmente ha sido el reconocimiento de la marca a la que nos ha ayudado algunos grupos de empresas. De igual manera utilizamos estrategias comerciales online y offline que nos permiten abrir esos mercados. Nos hemos enfocado claramente en empresas de selección masiva donde encontramos una oportunidad interesante de apoyarlas con esos procesos de visitas domiciliarias de 24 horas y todos nuestros procesos de selección que ayudan a generar mayor confiabilidad en el desarrollo. ¿Cuál es el valor agregado que tú prometes a los clientes? Claro, principalmente es la eficiencia en la información. Pues en ese tipo de procesos generalmente las compañías están entre 3 y 5 días para entregar sus procesos. Nosotros hoy estamos trabajando con 24 horas para desarrollar nuestros procesos como tal. Y en segundo punto, la calidad de la información y el personal que trabaja con nosotros. Haber pertenecido al ecosistema de emprendimiento, tú nos contabas que eso fue una puerta que los impulsó. ¿Para qué te ha servido? Claro, yo creo que no solo fue una puerta, sino que haber ingresado a Créame a todo el ecosistema del emprendimiento fue un antes y un después de Global Tech. Después de haber pasado por esta etapa y luego de haber pasado por Antioquia también, nos dimos cuenta de que podíamos formar una estructura mucho más sólida para poder lograr nuestros objetivos y poderle ayudar a las compañías a que potencien su propuesta de valor y su competitividad. Aquí tenemos a Juan Carlos Ruiz. Él te quiere preguntar, ¿cómo le aportan al crecimiento de las personas que pertenecen a tu empresa? Claro, esa parte es muy importante porque nosotros primero revisamos el concepto de cultura organizacional que tienen las compañías. Hacemos una afinidad en la cultura que tiene la empresa con la afinidad que tiene la persona para poder generar un vínculo que sea confiable y que potencie esa competitividad. Entonces no seleccionamos solamente para llevarla a un lugar de una empresa, sino que apoyemos a esa persona para que llegue a ese lugar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sebastián. Antes de irse, por favor mirando a esa cámara nos va a dar su piso. O sea, ¿cuál es el motivo para que mucha gente de negocios que ve este programa y que nos está viendo en directo o luego en la grabación de YouTube, haga negocios con ustedes? Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo estoy seguro que muchas de las personas que nos están observando trabajan fuertemente por desarrollar grandes productos y crecer las ventas de sus empresas. Generalmente nos enfocamos en la alta tecnología, en abrir mercados y en las nuevas oportunidades. Eso está muy bien. Sin embargo, pasamos por alto que un excelente proceso de selección garantiza una venta de la productividad empresarial hasta un 85%. Por eso, en Global Tech queremos apoyar el crecimiento y desarrollo de sus empresas, generando un vínculo confiable e integral entre la persona y la compañía, que nos permita mejorar la competitividad. Y no solo lograremos productividad, sino que llegaremos a aumentar la rentabilidad y a construir una cultura organizacional que sea sostenible en el tiempo. Bueno, muy bien. Era el PIRIS de Sebastián Henao, gerente de Global Tech Group. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Sebastián. Bueno, muy bien, Liliana. Yo creo que ya vamos a seguir con la conclusión de esta conversación que tuvimos con Sebastián. ¿Qué fue lo más importante que usted encontró? Bueno, con Sebastián tenemos una experiencia, inclusive de vida, dentro de un mismo proceso empresarial. Aquí lo más importante que podemos identificar es la claridad que él da de la necesidad que se tiene de tener una visión, una visión de la empresa. ¿Cuál es esa mega? ¿Detrás de qué objetivos vamos? Y claramente compartirlos con todos los miembros de este emprendimiento. Estamos hablando que los socios deben compartir la visión, pero también los empleados, inclusive los clientes y los proveedores. Esto significa que todos debemos estar en búsqueda de un mismo objetivo. Gracias, Sebastián.